Desmintiendo lugares famosos, capítulo 1. En esta ocasión visité Carnitas, el gran abanico. Me pedí 3 tacos, uno de surtida, uno de barriga y uno de costilla. Y un agua de chía con limón. Tenía expectativas muy altas de este lugar en cuanto al sabor. Y la verdad, el sabor de las carnitas no es nada fuera de lo común. Aclaro, eso sí, no tienen mal sabor. También me habían dicho que los tacos eran enormes. Y pues no, resultó que es un taco común en cuanto al tamaño. El agua sí me pareció bastante rica. En servicio yo les pongo un 10. Me pasaron a la mesa súper rápido y me atendieron súper bien. Ya que es un lugar que siempre tiene bastante gente. Y de precio cada taco 25 pesos y el de costilla 26. Ustedes juzguen si es barato o es caro. Así fue como yo percibí este lugar, pero no tengo la verdad absoluta. Recomiéndeme otro lugar famoso.